¿Es bueno el arcángel Gabriel? El monstruo especial de esta semana es el arcángel Gabriel, el cual tiene un diseño muy chido, pero que eso no te engañe, ya que sin tomar eso en cuenta no es tan bueno como pensaríamos. Al ser de evento semanal es difícil conseguirlo y subirle el nivel de estrellas, recordemos que hay otros 3 arcángeles, uno con cada elemento primario, fuego, hielo y rayo. Sin embargo Gabriel a diferencia de los otros no tiene elemento, y su única diferencia relevante es que hace el doble de daño que los otros, lo cual hablando sinceramente no es mucho que digamos, su habilidad es similar a los demás, pero no los congela ni aturde, su rango es el mismo y diría que es promedio, además tiene un costo de 40 millones, en eso sí que son iguales, igualmente caros, no recomiendo subirle nivel y puedes conseguirlo solo para la colección, fuera de eso no te será muy útil. Ahora con todo esto ya sabes y...